Mejor que compraré con y hago una ecografía Lo mato por loca por no tener tropa ni armonía No quiero palopa y tomar la cocaína No no fumas mota ni tampoco la sativa Playa que imagina, porque este es luma Dice voy al papi y agarro una pluma Después le agarra y la llama a mi dama Y dice no tengo nada, ¿alguien me ayuda? Ay, pobre letra gruda Yo estoy en un bosque, no soy Borges ni de duda No puedo rapear, en realidad me escapo Estoy una empileta, careta con tu novia y sus papos, ok Siempre yo los veo en el momento O sos el eco, sos un silencio Cuando yo rapeo te sentencio Yo ni te escucho, sos un trucho y de vos me avergüenzo ¡Cállate, mío! Dice de vos me avergüenzo, yo pongo un suspenso Vergüenza te tendría que dar, largar esos versos No te hagas el bueno, que yo te marco el comienzo Comienzo asesinato, en la base soy gato Y demuestro esto, que yo estoy rapeando Le pongo ya los textos A vos no te sales y tengo melodía Habla de Borges, a mí no me importa Soy tan pro que anáfra me hace la biografía Así que siempre soy supremo Vos no te hagas el bueno, que a los kings le pongo un freno Yo tengo skill, lo tuyo es puro relleno Porque yo soy bueno y vos resistas un gil cada vez que sueno Siempre vuelvo al anterior, pero vos sos inferior Y yo impacto como un trueno Quedate en tu lugar, que lo mío es muy supremo Supe que vos no sos bueno y por eso que ya limpi ¡Cállate, mío! Yo, 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 yo Funny como estro en el rap le entras Veinte, prima que yo largo y te resmiente Lo tuyo que no suena a este funny le entran veinte Borro un papero, sos un alimenta hater A vos no te sales como yo, rapeo y traigo estilo Lo tuyo que no es bueno, negro estoy sonando keep it real Lo tuyo que se pierde, yo ya te mato skill Siempre que clavo rima, negro siempre soy un kin igual que date Sonas fresh, lo mío te mata Mi rap que te delata, si traigo fluidez Ya te clavo como diez Lo tuyo que de ojalata y ojalá que tarde En sacar la rima con fluidez No te sales como yo le encajo y te rebajo Cada vez que sueno, saco un flow que no te sale Lo tuyo lo rebajo y queda en el suelo No hay consuelo porque sí que soy fatal Si sueno el instrumento abril que sale Oh, shit, oh, shit, no me ves Hablas de fluidez, ni de eso, no sabes ¿Qué te pasa, fiera? Yo te mando cualquiera, me dice hate Cuando él estaba gritando ¿Cuál manda el pelotudo? Hablar de hater y es un skater con disimulo No, hermano, ni siquiera lo calculo Yo rapeo todo y vos en la nada sos nulo Ok, ya ni lo calculo, no te presiono Yo te rompo el micrófono, la capa 2O no tiene sucia Yo maduro y por eso yo soy ejemplo Tengo cuatro vasos como Goro Yo soy maestro, querés escuchar textos Sabés que dos sin aire Estoy rapeando siempre, acá en Buenos Aires Recorrí mis kilómetros, fenómeno del domenor No te das cuenta, no me para nadie ¿Querés decir tiempo? Soy ejemplo Como vos querés rapear, no te da la encuesta Porque este pregunta y no tiene respuesta Apunta en la ola, yo estoy en esa cuenta Tiempo 3, 2, 1, réplica Mucha destreza, underground mi rap te gana por naturaleza Vieron réplica, no hay neumérica ni ejemplo Solamente que tu estética no vuela a cabezas Ok, yo traigo el freestyle que siempre la empieza Es el rompecabezas, vos sos un rompehuevo Te escucho rapear y no veo la inteligencia La esencia en la apariencia yo no la llevo Ok, querés rap real y conciencia Voy a demostrar que sobra, que sobra técnica Que te den una réplica por la paciencia De que sos amigo del jurado Que patética, decisión hermano La rima siempre es claro Lo que yo veo, sabés que yo te profano Vos sos un humano, yo soy alguien especial Que te va a matar a vos y tus rimas necias Rimas necias, por lo menos no se comercia Igual yo traigo con la métrica Hablas de mi métrica o de mi estética Sos de Marple, no sacas ni técnicas Igual es un importante que fracaso que sos Que siempre que yo avanzo negro en el bicho y veloz Lo tuyo que ya se cae, ya suena muy precoz Porque en el ritmo te enfrentaste contra un grandio Estoy en el patio y vos ya pedís cambio Lo tuyo es un halago, lo mío que te mueve Lo tuyo se remueve, cuando yo entro hay cambio Porque lo tuyo no es de un sabio Lo mío te promueve Yo trae mucho estilo y lo marco, siempre lo hago Lo mío que entra y siempre incrementa y te hace daño Este no lo inventa ni en un año Y sin sacarte letras soy el que te revienta el cráneo Solo saco y así, no le pego al tiempo No es una gota, yo sueno para que brote No canotes ni que suene VIP Yo ya te traigo Si te veo, te maté, te aseguro ¡Vien, Kup! ¡Vien, Kup! Yeah, ven ahí